Un discoteca, teatre y hoy es un día especial porque es un festival benéfico y van a venir muchos artistas, pero vamos a empezar con alguien que realmente tiene soleras, que son los Soleras 4. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos prácticamente a una hora de empezar este acto, sobre todo que es benéfico, que tiene una sensibilidad especial para la gente que más lo necesitan y que ustedes siempre, Solera 4 está ahí, siempre valga la redundancia al pie del cañón, porque donde haga falta algo, Solera 4 es todo corazón. Bueno, nosotros normalmente, si nos gusta colaborar con todo esto y todo lo que sea, que la gente se pueda poner la nariz como una hueva de comer, nosotros ahí estaremos Solera 4. Y yo quiero también que le preguntéis a esta gente porque después, después Codice que soy Bobby de Grané. Bueno, para eso mejor, Diego, vamos a que le preguntes tú. Venga, Paco, buenas noches. Buenas noches. Bueno, siempre aquí pendiente de los demás, ¿no? Solera 4 remontando con ese disco de añoranza que de verdad ha tenido importancia, por lo que es recuperar muchas sevillanas antiguas que se escuchaban cuando éramos jóvenes y que de verdad nos traen buen recuerdo de aquella época de la trocha, de la época de la cita revuelta, del garabanzo, todos esos lugares. Pues sí, primeramente te voy a decir que no veas lo bien que se duerme cuando en un acto de este tipo te explaya y colabora. Y segundo, el disco ha sido, bueno, que te voy a decir a ti, que lleva siguiendo un montón de años. Este disco ha sido una fuente nueva para nosotros, que nos ha revivido, porque tú sabes, nosotros, solamente para cuatro Sota, Caballo y Rey, y aquí estamos otra vez, mejor que nunca, con más ganas, pero con las mismas ganas o más. La verdad es que es un reencuentro, sobre todo, de gente que ya tiene su vida hecha, que tiene sus hijos, que tiene sus nietos, pero que no acaba nunca el sentimiento, como el cura es cura hasta que se muere, el torero es cura hasta que se muere, y el cantante es cantante. Pero quiero hacer toda la salvedad, que cada uno tengamos lo nuestro, que no nos preocupa nada porque ven un contrato y que nos contraten, vamos, que nos pueden contratar. Bueno, la verdad es que las cosas que se están volviendo un poco vintage, se están volviendo a lo que no se escuchaba, porque hoy todo lo nuevo se escucha, ahora, ¿cómo cantaban esos grupos? Como vosotros a pie de cañón con una guitarrita y dándoles mucho ánimo, y voces de verdad, como Romero, hay muy poca gente, ¿no? Lo único que ha aportado cosas nuevas ha sido Manguara, quizás, y Melaza también. Por el estilo más que nada, no por otra cosa, por el estilo, porque cantar el Rocío ya se ha dicho todo, del amor, de Sevilla, de la vida, pero tienen un estilo propio, que eso es lo que se le pide a los que vienen nuevos. No queremos que nos copien nadie, ni a nosotros, ni a los Romeros, ni a Marismeños, que salgan, pero con su estilo. Vamos a hablar con los otros, con los que siempre se callan, con los que nunca hablan. Buenas tardes. Bueno, decir que Solera 4 siempre va a estar en estos actos, porque estamos siempre dispuestos a ayudar. Y con respecto al disco, pues nada, que esto ha sido como hemos revivido otra vez, y aquí estamos. ¿Cómo se quitan los años cantando? ¿Los años? Sí, sí, te quedas cantando. Ah, la verdad es que esto y yo, cuando hablan cantando, que es lo que sabemos hacer, hablan, ya. Bueno, tú te compones, escribes también, y vamos a dejar que el último son en la cuarta también hables, que está el primero, en la grisa. Bueno, esto para nosotros es darnos la vida, esto es darnos la vida, porque nosotros moriremos en esto cantando. Yo mato el gusanillo a diario, yo cojo mi guitarra a diario, y toco a diario, y canto a diario, y todo lo hago a diario. Cantar sevillana, porque la sevillana es mi mundo, y son 40 años cantando sevillana, y aquí más de uno. Nos hemos dedicado en esa calle Salado, en Los Remedios, a cantar a diario, tres horas, cuatro horas, y cinco horas, y Canarias, y Burgo, y Valladolid, y nada de gala. Nosotros, sobre todo Paco y yo, no hemos sido artistas de gala, hemos sido trabajadores del arte. Y lo que nos ha gustado en las sevillanas, nos sigue gustando, y aunque no cobremos dinero, nosotros estaremos siempre en estas causas, porque esto es lo que nos gusta, y aquí moriremos en esto. Bueno, qué bien, muy bien, muy bien. Pues mucha suerte para hoy, Solana 4. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, que estáis siempre ahí al lado nuestro. Más planeado, ¿no? ¿Ok? 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 Gracias.